Una fotografía de Cassandra Ascencio, ex finalista del reality Exatlón México, está causando sensación en redes sociales por la manera en que se retrató ante un espejo. Cassandra destaca en el mundo del basquetbol y llegó a Exatlón para ganarse el cariño de varios televidentes, no solo por su esfuerzo físico en cada competencia, sino por su belleza. Pronto, sus redes sociales comenzaron a llenarse de seguidores, quienes querían estar de cerca en su avance por el reality transmitido por Televisión Azteca a la par que buscaban conocer algo más sobre su vida personal. Hace unos días, Cassandra Ascencio perdió la victoria del Exatlón México ante la integrante del equipo de famosos Matzi Álvarez. El nombre de Cassandra también dio mucho de qué hablar por la presunta relación amorosa que inició con su compañero de equipo David Juárez. La basquetbolista y el gimnasta protagonizaron escenas que dejaban grandes expectativas de que pronto anunciaran oficialmente su relación. Ambos llegaron juntos a los últimos días del reality, hasta que David perdió en la semifinal. Ahora Cassandra vuelve a ser el centro de atención por una foto que circula en redes, la cual se tomó en su habitación hace tiempo. Con un pequeño top rosa y legings negros, Cassandra mostró ante el espejo su ejercitado abdomen, lo que le atrajo varios aplausos en redes. No obstante, para muchos fue una gran revelación que Ascencio se mostrara de esa manera en la imagen. Pues su prenda inferior dejaba ver un poco más que su abdomen. La mano derecha de la basquetbolista sostuvo por debajo los legings que, para muchos resultó en una posición sensual, ya que su pierna comenzó a asomarse. Aunque la imagen causó revuelo, esta no es la primera vez que Cassandra se muestra de esa manera ante un espejo, inclusive, ha posado desde su habitación en traje de baño. Para otros internautas, la foto llamó la atención por el descuido de la ex integrante de Hexatlón México en el orden de su cuarto. En la parte trasera se puede observar que había varios artículos sobre el suelo, lo que le ganó algunas críticas a la deportista. Pues sus fans señalaron, que no debe centrarse solo en ser la mejor basquetbolista, sino en tener armonía en su vida personal.